¿Quién mejor que Adamari López para definitivamente demostrarnos que los retos y las dificultades en la vida nos hacen crecer? Bueno, y en esta oportunidad cuando le dijeron la palabra bailar, Adamari no alcanzó a colgar el teléfono para comenzar a practicar. Veamos lo que nos cuenta. Yo no sé si soy bailarina o no, sé que me gusta bailar. No importa si es alto, si es bajito, si es mediano, que me lleve bien, que me baile bien y el resto ya lo veremos sobre la pista de baile. Estoy que me bailo sola. Con todo el mundo que esté dentro del proyecto, vamos a hacer una bonita amistad, vamos a tener muy buen compañerismo y lo que vamos es a disfrutar. ¡Muy valvito bello! ¡Muy valvito bello! ¡Luces bellas! ¡Gracias! ¡Bienvenida aquí a Mola que baila! ¡Muchas gracias! Estoy feliz. Como bien dije en la pieza, estoy que me bailo sola. Yo soy de una de las suertudas Que he tomado una clase de baile Bueno, de zumba De casualidad nos encontramos en una Y se mueve Bueno, como buena puertorriqueña Tiene que moverse muy bien Bueno, yo espero, ¿verdad? No defraudar a nadie Y tratar de mover el esqueleto lo mejor que puedo Aquí en la pista de Mira Quién Baila Oye, alguna vez... Que por cierto, te doy un 10 Aunque Poti te trató mucho Ay, gracias Un 10 para el Gordon, un aplauso A Damaris me dio un 10 por mi baile Y el día de hoy, un beso Si le das un 10, no mejor a Damaris Un 9 y medio Bueno, te quedas aquí